Hola, muy buenos días. El debate político en España anda sumergido en la reforma del delito de malversación que ayer acordaron el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña y también en la Ley Trans sobre la que los socialistas renunciaron ayer a presentar nuevas enmiendas, con lo que sigue adelante la tesis de Unidas Podemos. Mientras aquí estamos en esto, en el Parlamento Europeo, que también es nuestro Parlamento, no es algo que no sea ajeno porque también legisla para los españoles, ha salido a la luz un escandaloso caso de corrupción por presuntos sobornos de Catar a eurodiputados y otros miembros de la Cámara, entre ellos su vicepresidenta, para lavar la imagen del Emirato. No es un escándalo menor porque sacude la sala de máquinas de Europa y es una señal del peso que allí pueden tener los grupos de presión que pueden encontrar en los eurodiputados fieles defensores de sus causas a cambio de prebendas. A nadie le pareció sospechoso que solo días antes de su detención la vicepresidenta, ahora detenida, cantara desde la tribuna las bondades del régimen qatarí. Un espeso manto de opacidad ha cubierto siempre a la Eurocámara, cuyos representantes, recordemos, elegimos los ciudadanos europeos. Falta de transparencia en los gastos, en algunas actividades de los europarlamentarios, falta de supervisión. Hasta ahora solo se habían detectado pequeñas infracciones, pero lo que ya se denomina como el Qatargate es un salto cualitativo, preocupante y peligroso. Y no solo eso, es el mismo Parlamento Europeo el que reclama buen comportamiento, acorde a los principios de la Unión, a todos sus miembros. El que sanciona o amenaza con sancionar a aquellos países que no cumplen las reglas establecidas, como la Hungría de Orbán, que estos días debe contemplar con media sonrisa o con una sonrisa entera lo que está pasando. Hoy hay pleno en el europarlamento y este va a ser el tema. Va a tener que aparcar otras cuestiones urgentes para intentar atajar la crisis abierta. Y solo hay una manera de hacerlo, y es haciendo públicos sus trabajos, sus actividades, sus gastos, para que como en cualquier democracia, se pueda saber qué es exactamente lo que pasa y lo que se hace allí dentro. Si no, la sombra de la sospecha seguirá sobrevolando la institución. Ángeles Barceló.